El pasado 21 de junio, Ciudadanos por la Transparencia, Wikipolítica Quintana Roo, CCE del Caribe y Coparmex presentaron ante los medios Regidor 16, iniciativa que busca la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones y llegue hasta el principal órgano del municipio de Benito Juárez. Después de tres meses, esta mañana los participantes dieron a conocer los avances del proyecto que entregarán el próximo 17 de septiembre a la Administración Municipal Entrante, una propuesta normativa para que los ciudadanos puedan participar con voz en las comisiones, sesiones previas y sesiones de cabildo. La presidenta municipal de Tulum, Romy de Zul, realizó un recorrido por las nuevas instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio, esto después de haber sido remodeladas mediante recursos del ayuntamiento aunado a recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento en los municipios. Las áreas remodeladas fueron el área de licencias, el área de infracciones, el área de archivo, el de tránsito, la dirección general y también se creó una sala de juntas, así como una recepción y sala de espera. Además se construyó un comedor mediante el apoyo de empresarios locales a quienes la presidenta agradeció infinitamente, ya que éste servirá para que los elementos puedan hacer uso de él, ya que en cumplimiento de su deber muchas veces no tienen la oportunidad de asistir a sus hogares.